Música Hola, ¿cómo están? Nosotros contentos de poder brindarles un nuevo compacto de noticias ferroviarias nacionales e internacionales. Música BRF, una empresa del Grupo Rogio. Ingresó a la empresa Materfer la locomotora General Motors GT22, número 9740, de Trocha Métrica, perteneciente a Belgrano Cargas y Logística, que estuvo 20 años fuera de servicio en Talleres Córdoba. Esta unidad, con diversas piezas faltantes, será reconstruida y puesta nuevamente en servicio. La Asociación Amigos del Trambía informó que, en vista de la delicada situación epidemiológica por el COVID-19, considera extremar las medidas para cuidar al público visitante y a los voluntarios que integran la tripulación de los tranvías, dejando por el momento suspendido el servicio que brinda el tramway histórico de Buenos Aires durante los fines de semana en el porteño barrio de Caballito. El 14 de abril fue rehabilitado el servicio de pasajeros de la línea roca en el ramal Aedo-Temperley a cargo de la Sociedad Operadora Ferroviaria, luego de haber sido suspendido el 26 de octubre de 2019 ante los daños provocados en los terraplenes en algunos sectores de su traza. La reapertura de esta prestación se realizó mediante un acto en la estación Temperley con la presencia del ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, el presidente de SOBSE, Martín Marinucci, y el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde. El servicio cuenta con siete frecuencias diarias hacia cada sentido de circulación. La Sociedad Operadora Ferroviaria informó que se estuvieron realizando pruebas del sistema Automatic Train Stop, ATS, sistema de frenado automático, en las formaciones de la línea Belgrano Sur. El ATS actúa cuando detecta si un tren pasa una señal a peligro, en color rojo, o excede la velocidad permitida, deteniendo automáticamente la marcha del convoy. El 12 de abril quedó habilitada al servicio público la estación Villa de Mayo de la línea Belgrano Norte, que fue totalmente renovada mediante una inversión de 172 millones de pesos. Los trabajos involucraron la elevación de andenes definitivos, instalación de sistemas de audio y video, cámaras de seguridad y nueva boletería, entre otras mejoras. Con motivo de la segunda ola de la pandemia del COVID-19, y de acuerdo con las nuevas disposiciones del Poder Ejecutivo Nacional, la sede Lynch del Ferroclub Argentino resolvió posponer temporalmente las visitas guiadas hasta nuevo aviso. Desde el 16 de abril, los trenes de la línea Roca operan en los andenes exteriores de la estación La Plata, realizándose el ingreso y egreso de los pasajeros por la diagonal 80, debido a que el edificio y la zona de andenes interiores estarán cerrados a los pasajeros durante dos años, mientras se realizan las obras de renovación en los techos de la nave histórica. El pasado viernes 16 de abril, los trenes del ramal Victoria-Capilla del Señor circularon únicamente entre Victoria y Mateu por la instalación de aparatos de vía en ambos extremos de la estación Los Cardales. Esta tarea se realizó para que los trenes de trabajo puedan maniobrar en el obrador situado en el predio ferroviario. Por otra parte, el 25 de marzo pasado, un tren sufrió un descarrilamiento ingresando a la plataforma 1 de la estación El Talar. Desde esa fecha, la vía principal de dicha estación se encuentra clausurada, motivo por el cual los trenes circulan y se detienen en el andén número 2. Desde hace unos días, las cuadrillas ferroviarias provenientes de Garín, Escobar y Campana están trabajando en equipo para la reparación de dicha vía, que tiene unos 1.000 metros de longitud. También se registraron novedades entre Capilla del Señor y Vagues, ya que una retroexcavadora contratada por la Sociedad Operadora Ferroviaria está llevando a cabo tareas de desmalezado en la traza férrea. Ahora podés ver y descargar gratuitamente la revista RDI, ingresando al sitio web www.trenesporsiempre.wordpress.com No te la pierdas, RDI, una publicación del Instituto Argentino de Ferrocarriles. La Asamblea Nacional Francesa aprobó la prohibición de los vuelos domésticos de pasajeros en recorridos que se pueden realizar por ferrocarril con un tiempo de viaje inferior a las dos horas y media. Esta medida forma parte de la Ley de Cambio Climático, con la que el país galo pretende reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, GEI. A su vez, el debilitado estado financiero de la aerolínea Air France a causa de la pandemia del COVID-19 llevó a Francia a duplicar su participación en dicha empresa, mediante una inversión de 4.000 millones de euros. Por otra parte, la Convención Ciudadana, para evitar la destrucción de puestos de trabajo, estableció que el tope sea en dos horas y media. Si esto se aprueba en el Senado, se suprimirán los vuelos entre París, Orlí y Nantes, Burdeos y Lyon, ciudades conectadas con la capital mediante líneas ferroviarias de alta velocidad. Otros vuelos que quedarían suprimidos con esta medida serían los que unen París con Rennes y Lyon con Marsella. Los ferrocarriles alemanes DB anunciaron una inversión de 12.200 millones de euros en la nueva red para Alemania en 2021. La DB ha situado al ferrocarril alemán en el núcleo de las soluciones para el cambio climático, con estrategias y proyectos que aumentarán el ritmo de renovación y capacidad de la red. Esa inversión conjunta de la DB y los gobiernos federales y regionales es la cantidad más alta destinada a la modernización, mantenimiento, nueva construcción y expansión de la red ferroviaria, y a la mejora de estaciones para que sean más eficientes y confortables en un año. El programa de trabajo Nueva Red para Alemania se basa en cuatro pilares, la contratación de nuevos empleados, el aumento de herramientas digitales de construcción y planificación, el mantenimiento predictivo y la digitalización de la operación. Para llevar a cabo los proyectos, la DB está ampliando sus equipos con 2.000 ingenieros, supervisores de construcción y 1.700 agentes de mantenimiento. Concluimos de esta manera nuestra labor, pero no te olvides de poner me gusta y suscribite. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.